La previa del pase Mira, después de la previa del pase me vino una frase a la cabeza No viene el caso de la PP, que decíamos en la PP Pero sí de lo que va a surgir Es una frase trillada, pero tan verdadera El poder, el dinero y la fama no cambian a la gente La muestran tal como es La revelan Totalmente, efectivamente Sí, señor Claro Es firmo al pie Exacto Así es Absolutamente, es así, como decían en algún otro, la delatan Exacto Es así Tal cual, tal cual Así que eso Y lo muestran los hechos Y es lo que estamos viendo Y lo que seguiremos viendo a lo largo de la historia Pero en este aspecto es muy impactante Porque a veces Hay, digamos, hay Ya hago una disquisición psicológica Ya, ¿no? A veces vos tenés personalidades que son ¿Qué sé yo? Más transparentes Mi ley es una persona transparente Él se muestra tal cual es Brutalmente transparente Totalmente Me pasa a veces de hablarlo con otra gente Con otros periodistas ¿No? Yo siempre lo digo Digo Yo fui uno de los que creí Conocí a otra persona Así que yo fui uno de los que Digo ¿Cómo puede ser que yo no conocía este individuo? Y lo consulto con otros Cristina y me dicen No, Nelson A mí me pasó lo mismo Yo no conocía Absolutamente lo que era Lo cual no significa que no lo era Está claro, ¿no? Ahora, ¿sabés qué pasa, Nelson? Vos tenés la decencia De decir esto Ante los oyentes Y de De contar lo que te pasó Yo le creí a este tipo ¿Sabés la cantidad de gente que lo votó Y le creyó Y lo hizo de buena fe? No A mí lo que me jode Son los que No lo dicen Y te vendieron el frasquito Y los que hicieron algún negocio En venderte el frasquito Ah, bueno, 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 bueno ¿Entendés? Que ahí la lista es Por supuesto Larguísima Uf Porque vos te podés equivocar Pero podés tener la decencia De decirle a la gente La verdad Me pasó esto No la vi Pero tenés la decencia De decirlo Contá cuántos Tienes la decencia De decirlo Y te vas a dar cuenta Bueno, ese es un gran tema Que también se está conociendo ahora ¿No? Y además En algunos casos Que de yo O Ignacio Ignacio Porque además Los ámbitos En los cuales uno Circula Ignacio tiene Ahí está Por los Él circula Por los ámbitos Del poder propio Porque es su trabajo ¿No es cierto? Va a la casa de gobierno Este y demás Y obviamente Ahí tenés una dimensión Todavía mucho mayor De lo que es nosotros Que estamos hoy Con una nota política Pero nuestra vida Tiene otros contactos Así que para muchos Es mucho más fuerte Y está apareciendo Y está apareciendo esto también Recordá Cristina Para que la gente Que en el programa No es Mi programa En la televisión Alberto Fernández Dijo Cristina Fernández Que se va a ir Con dos manchas ¿No? Dos manchas negras ¿No? Nisman y Boudou Y cuando vos lo ves Digo Pero por suerte Está la evidencia ¿No? Decir Pero qué impactante Que yo también Para utilizar El lenguaje de la gente ¿No? Me comience caramelito Qué impresionante Mira Yo te voy a decir Lo que a mí más Me mortificó Yo digo Este hombre Que era Buena fuente De todos los periodistas Que era Un Un explícito Antikirchnerista Que hizo una carta Abierta Donde acusaba A Cristina De estar detrás Del encubrimiento Del atentado A la AMIA Por el pacto con Irán ¿Te acordás Esa carta? Sí, claro Carta abierta Nadie De su riñón Anterior De su riñón Había Dicho las cosas Que dijo Alberto Fernández De Cristina Y luego Aparece Transando con ella Y uso la palabra Transando con ella ¿Sabés qué fue para mí Aceptar Ser el candidato De Cristina Para un hombre Que había dicho de ella Lo que había dicho de ella? Un pacto faustiano El pacto con el diablo Y cuando pactás con el diablo No sos mejor que el diablo Así es Especial Tal cual Sos peor que el diablo Tal cual Sí, porque El diablo es diablo Siempre ¿Verdad? Sí, sí Sí Yo quería En estas horas Escucharon muchas cosas Muchos razonamientos También mucha Mucha autoflagelación De algunos periodistas Digo porque Ahora está instalada La idea Bueno, pero qué Cómo no se sabía Y nadie lo contó Se sabía esta situación Y nadie la contó Bueno, en realidad La relación de tensión Y de toxicidad Trascendía En los pasillos Se escuchaban Algunas cuestiones Pero eran Producto del ámbito privado Pero de toxicidad a golpes Exactamente No, no Exactamente Nosotros no estamos Para cubrir Hechos privados Del ámbito privado Que son entre dos personas Y que hasta que Una de las dos personas En este caso La víctima No la denuncia Es imposible Que nosotros Podamos reproducir eso No hay fuente No hay fuente Que mate Que mate En el sentido Político A El testimonio De una víctima De violencia de género Y menos siendo La primera dama Entonces Pretender de que El periodismo Podía revelar eso El periodismo Podía revelar La fiesta de olivo Como lo hizo brillantemente Guadalupe Vázquez Podía revelar Quienes iban Y quienes no iban Podía revelar Violaciones de cuarentena Violaciones de De decretos El periodismo No podía Meterse en un tema Que dependía De la víctima Dependía de Al menos La Argentina Hasta que cambie Las leyes Por ahora Depende de la víctima Entonces Pretender Que el periodismo Pese a saber A ver Se sabía De una relación De una relación Tensa Pero una cosa Es una relación Tensa Y otra Es una relación De violencia De género Y otra Es una relación De votos La comisión De delitos O la eventual Privación ilegítima De la libertad Amenazas Lo que sea Entonces Digo para ponerlo En contexto Porque Insisto Ahora De repente El culpable Vuelve a ser El periodismo Y en realidad Ni los argentinos Son culpables De los políticos Que tenemos Ni el periodismo Es culpable De lo De lo Ripilante Que han sido Los funcionarios Públicos En este país Uno puede Controlar Puede tratar De llegar A la verdad Ahora Si hay un pacto De silencio Si hay un pacto De confidencialidad Si nadie quiere Dar la cara Si lo que te dicen Es a cuenta Votas Por ejemplo A partir de todo esto Ahora me empieza A llamar gente Que empieza De repente Se empieza a acordar Cosas Ustedes saben Que Alberto Fernández Dio un sermón De violencia de género En Casa Rosada No, no lo sabía Echan a un funcionario De ceremonial Por una situación De acoso A una A un personal A una chica De ceremonial Nosotros lo contamos En diciembre De 2021 Y Alberto Fernández Con la cara Más dura Al cara de amianto Junto a todo A todo el equipo De ceremonial Y les reprochaba Al resto De los funcionarios Ceremonial No haber alertado Conociendo la situación Diciendo Ustedes conocían De la situación ¿Por qué nadie Lo vino a denunciar? ¿Por qué tuvimos Que esperar Que pasara esto? Para mí eso es una Cuartada Porque en el fondo Se sabe culpable Y actúa borrando Es una forma Es una forma de cuartada Para mí no deja De ser culpable Lo que digo Es que la cara Amianto No, no me entendés Psicológicamente Ah, sí, claro Es tan psicópata Una cuartada Diciendo Soy feminista Claro Es parte Es parte De su De su De su De su personaje Del personaje Que hizo Para políticamente Mostrarse Con las banderas Del feminismo Sí, sí Lo que hizo Lucrar Del feminismo Y la otra cuestión Que ahora Algunos traen Para cuestionar Que mi ley Haya desarmado El ministerio De la mujer Es mostrar Que en efecto Hay muchos casos De violencia de género Y no se debería Haber desmantelado Esa estructura Yo con todo respeto Lo que pienso Es que acá No es que La estructura Per se Con el cartel Que dice El ministerio De la mujer Salva a las mujeres Que hay que tener Políticas públicas Pero eficientes Y esa política pública No era eficiente No Bueno La ministra La ministra de mujeres Supo Según Fabiola Yany Que la golpeaba Hoy nos lo volvió A desmentir Le volvimos a escribir Nos contestó Lo volvió a desmentir Pero Yany lo volvió A ratificar Mazina nos enseñó A los argentinos Con su discurso Discursito Y su relato Que había que creerle A la víctima Perdón Mazina Nosotros le creemos A la víctima Andá 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 Contradecir a tribunales Lo que agrega Fabiola Yany Es que le mostró fotos Claro Claro Sí, muy fuerte A él El ministerio le dijo Supuestamente Bueno Bueno No La que se viene En ese sentido Para Mañana a las 10 Declara Fabiola Sí Está confirmado ¿No? Sí Sí 10 de la mañana Mañana a las 10 Declara Fabiola Dicen que es inminente El llamado Indagatoria de Alberto Acá hay una Hay una complicación Una vez que declara ella Declara No, bueno Porque hay dos versiones Una que es inminente La indagatoria Por los seguros Pero otra Que claramente En un caso como este A la semana De que declara ella Por lo menos Debería declarar él Sí, sí Porque ahí hay no solamente Lo de Fabiola Lo de Fabiola Sino muchas más cosas Sí, sí Tremendo Me imagino que hay gente Inquieta con eso ¿No? Sobre todo en el peronismo Sobre todo porque Saben cómo es de desprolijo Alberto Fernández Respecto a las conversaciones Uno entiende que con todo Lo que tardó Colini en secuestrarle El aparato Incluso Al haberselo Primero Secuestrado A su secretaria Y se conocieron Tantas revelaciones Uno da Va, yo al menos Doy por descontado De que Alberto Fernández Agarró su aparato Y lo descartó Al medio Del río De la plata Básicamente Como coloquialmente Suelen decir Los funcionarios Que dejan el poder La mayoría Ha cambiado el teléfono La mayoría ha cambiado El número Incluso De los importantes De los pesos pesados La mayoría ha cambiado El número Y el aparato Váyanlo a buscar Vaya uno a saber Pero efectivamente Por ahí tienen que secuestrar El que usa Francisquito Ese seguro Ese lo tiene Fabiola Y ese puede tener Cualquier cosa Ella misma En la entrevista En un momento Dice Bueno, yo supongo Que he sido Espiada En el sentido De que mi teléfono Estaba pinchado Creo que usa la palabra Pinchado ella Por pertenecer Por ser la esposa O la pareja Del presidente O sea, como diciendo Lo sabían todos Le pregunta Y si, aparte Me estaban Espiando todos Todos mis movimientos Bueno, ese es otro delito O sea, ella tiene que explicar Cómo llega a esa conclusión Se lo dijo Alberto Tiene alguna información También me gustaría Hacer esa diferencia Yo lo hacía Hacer en Rivadavia En Si pasa, pasa Ella es víctima De violencia de género Después tiene que explicar Un montón de cosas Y tiene que hacer Una rendición de cuentas A la sociedad En su rol de primera dama Que hizo uso Y abuso De muchos recursos Del Estado Por ejemplo El avión Para irse a Misiones Cuantas veces quería Porque si le caímos A Cristina Por los diarios Que le mandaban A Río Gallegos Y la verdad No sé si los argentinos Tendrían que hacerse cargo De sus movimientos Como primera dama Durante la pandemia O tiene que explicar Por ejemplo Me gustaría que explique Ya que no tiene dinero No tiene fondos Cómo hacía Para sostener El nivel de equipo De esteticistas Y demás Que la atendían Durante la pandemia La cantidad de visitas De personal de estética Que le iba a haber De dónde sacaba la plata Se supone Que no tenía plata Bueno Hoy volvimos a repasar Con Gonzalo Ciber Con Gonciber El chico que buscó Las entradas Y salidas de Olivos Como Es muy gracioso Porque él dice que Cuando pide los datos Se fija Por casualidad Medio como por Por conclusión Casi Instantánea En las fechas De cumpleaños Y se encuentra Con dos fiestas En plena cuarentena Y luego Empieza a buscar Al azar fechas Y en todas las fechas Había un incumplimiento Pero lo que empieza A encontrar primero Son Esteticista Maquilladora Adiestrador ¿Entendés? Personal trainer En la declaración En la nota Ella Por ejemplo Lo de la fiesta Ella miente ahí claramente Cuando cuenta Bueno A la fiesta Había un champagne Además En la fiesta había Torta Esto Hubo Pará Los chicos Se quisieron quedar Él detectó Tres fiestas Dos cumpleaños Dos cumpleaños El de Fabiola El de Vilma Y el de Alberto Y el de Alberto Que era a un mes De la cuarentena El 2 de abril Y después Dice Y por día Había al menos Un delito Le llama delito A una violación A la cuarentena Al menos uno Por día Al menos uno Y el asadito Con los Moyano Exacto Yo lo recordé Al todo Que laburo El de Gonciber Yo lo recordaba Porque Los registros De audiencia En forma digital No están No están Ninguna de las visitas No están No están Registrados Por ejemplo El ingreso De Tamara Petinato Bueno Hay cuatro registrados Exactamente Pero gracias a que Él pidió ese listado Y se lo dieron Y se lo tuvieron que dar Pero se lo dieron Y gracias Hay un registro Público De esos encuentros Perdón En junio de 2020 Entró Tamara Petinato Según Claro Plena cuarentena Te acordás Que era la polémica De la fase 1 Y en Plena cuarentena Y en octubre De 2020 También Entró A lo largo De cuatro años Por lo menos Cuatro veces De las que están Registradas Porque ahora Sabemos que también Había alguien Que sacaba cosas Del registro Claro Correcto Esta es una onda Que se expande Estamos frente A una onda expansiva ¿No? Mira Yo Te digo Hoy dije Alberto Le pegó A Fabiola Pero abusó De todos Nosotros Sí, sí Está muy bien Abusó De todos Nosotros Claramente Realmente Lo cual Además Por eso Esto además Complica Hubo muchos Testigos De ahí Que eran Muchos Que trabajan En la Quinta De Olivos Que tenían La obligación De denunciar Estas violaciones De la ley Es muy interesante Lo que se plantea Como tal ¿No? Yo creo que esto Tiene que dejar Como enseñanza A ver Suponte que una persona Que tiene Algún empleo jerárquico Ve algo No lo puede Ir a denunciar Como libre pensador Se lo tiene que denunciar A su jefe superior ¿Se entiende? Totalmente Entonces Acá no sabemos Si hubo denuncias A jefes superiores Y los jefes superiores La taparon Sí, claro Claro ¿Me entendés? Va a ser muy interesante Conocer esto Porque por ahí Acá hay personas Que hicieron lo correcto Y Por confidencialidad O por obediencia debida No lo pudieron Cursar Fuera de los ámbitos De sus autoridades ¿Qué sé yo? Pero tiene que quedar Sí, sí, sí Algún aprendizaje De todo esto No Por supuesto Estamos frente a un hecho Por eso digo De la onda expansiva Porque genera Colateralidades impactantes ¿No? Realmente ¿No? Hay que tener en cuenta Que esto ocurrió En un territorio federal Y en un territorio público Que es la Quinta de Olivo ¿No? Totalmente Y hoy después La otra discusión Que tenía con los chicos Con Johnny y con Lucas Es que ellos decían Que difícilmente Vaya preso Alberto Fernández Y yo no estoy de acuerdo Con eso Yo no estoy de acuerdo Porque las causas Por violencia de género Si se prueban Como en el caso Del Perovich Se prueban No prescribe esto Así inmediatamente Yo no estoy de acuerdo Que no vaya a ir preso Alberto Fernández Desconozco por cuál De las causas Pero es más Pero creo que puede tener Una tormenta perfecta En contra Te propongo un ejercicio Para no equivocarme Ni pensar en soledad Esto está Nelson Está Lucas Está Juan Violencia de género Pongámoslo así Lesiones leves O graves reiteradas Correcto Agravante por violencia de género Por el vínculo Y por ser presidente de la nación Amenazas Privación elegítima de la libertad Extorsión Sí Son varios Sí, sí, sí Y con un agregado Son acumulativas No se absorben Claro Por eso Sí, sí Yo no estoy de acuerdo Es cierto Como dicen los chicos Que tal vez en la Argentina Uno tiende a pensar Que el que las hace No las paga Pero en el caso Alberto Fernández Con las pruebas Que se ven en la causa Seguros Con esta causa Con el antecedente De la fiesta de olivos Y yo no creo Que haya muchos Linos Mirabellis Que puedan cerrar Esta causa Con Linos Mirabellis Te quiero Con una Con una fianza Como pagó Alberto O como una caución No sé Lo que haya pagado Bueno Al respecto A este detalle Que da Ignacio Que no es menor Para que uno vea Que efectivamente Hay toda una estrategia Y sin duda La presencia De la abogada Con Fabiola Yañez Está teniendo En la presentación Que hace ella Hoy en el consulado Ella pone El inicio Del delito En Puerto Madero Claramente Para darle La jurisdicción De la capital Es un dato Muy importante Total Total Bueno Eso es importante Pero también El rango De tiempo El rango De tiempo Sí, claro El rango De tiempo A ver Que de nuevo Esto Si la gente Quiere pensar Bueno Porque se quedó Con él Porque se aguantó Esto Le interesaba El poder Le interesaba Lo que quieran Pensar Igual Lo que hizo Si durante Cinco años O ocho años Le pegó a una mujer Y ella puede probarlo ¿Qué cree que te diga? Ella dice Cinco años De maltrato Y que el maltrato físico Comenzó En la presidencia O sea Previamente En la presidencia Era otro El tipo de maltrato Maltrato psicológico Violencia económica Etcétera Pero que Lo físico Comienza Una vez que Llega al poder Lo dejó Bien claro Lo dividió ¿No? Como Como línea de tiempo Pará Y el hecho De que le pegue embarazada ¿Y eso? Sí, sí Eso es tremendo Y con el bebé Recién nacido También ahí Observando todo Vos que sos médico Nelson ¿Qué le puede hacer A una mujer embarazada Recibir golpes? No Bueno Puede llegar a perder El embarazo Cristina Claramente ¿No es cierto? Cuando sale Nacho Con el teléfono Yo me asusto No, con todo Está con todo Ahí lo veo Ahí lo veo Es una imagen cinematográfica La que acabamos de ver Se vio en la cámara La ventana la abrió Por suerte Raudamente Nelson Raudamente No, y se le pone Colrada la cara Ay, no preste atención a eso Es una escena Hay que guardar esta escena Porque es una escena cinematográfica De lo que es la vida del periodista La mando a espiar Yo, mira Totalmente Totalmente No, pero el hecho Obviamente Hay que ver qué tipo de violencia Porque además La violencia puede generar Todo un fenómeno De no solamente físico Si no psíquico Que puede tener consecuencias No, el estrés O el embarazo Claramente Vos sabés que No sé si llegaste a escucharlo Nelson Pero hoy 12 Es la fecha 12 de agosto Es la fecha exacta En que según ella Hace 3 años En 2021 Él le pega Es hoy el día Así es Hoy es el día Sí, sí Es impresionante No No acuerdo Que dijo la fecha Pero no Es hoy Es hoy Es hoy Y mañana Es el día de los chats De los chats Mañana Efectivamente Sin duda Así que Claramente Ahí Se ve Por eso la situación De Alberto Fernández Lo denota Lo difícil Que es su situación La nota que ayer Da en el cohete a la luna Que es lamentable No, por favor Impresentable Ahora ¿Por qué Se presta eso Verdi? Bueno Porque Creo que debe estar Desesperado ¿No? Claramente Porque La entrevista Va a decir No Alguien Alguien con una evaluación Mínimamente Seria Dice Yo no voy a dar una entrevista No, pero otra cosa No voy a decir las cosas ¿Quién puede creerle Que Fabiola Le pegaba a él? No, no, no No, esto es tremendo Esto es tremendo Que las marcas Que le quedan a ella Es porque ella Le pegaba a él Bueno, aparte Sí, sí Pero es Decirlo Lo del tratamiento estético Era algo No, digo No va a decir eso Porque ya Está muy remanido Perdóname Los tratamientos estéticos Son más comunes Ahora que ir al dentista Claro, pero en un solo ojo Se lo hizo Pero no te lo hacen Adentro del ojo Al tratamiento estético Pero en uno solo Y el brazo tampoco No se lo hace Porque el otro lo tiene bien Y el brazo Es muy malo eso Pero aparte Cuando leía la nota Que además la leí Escuchando el programa De Ignacio Estaba escuchando Si pasa pasa Iba leyéndola Y casi Él iba haciendo comentarios Que eran los mismos Que me salían a mí Pero no Me resultaba increíble No, aparte estaba sacado Ayer Nacho Estaba sacado No Pará, volvió Pará, pará Te preguntamos O lo decís Sin que te interroguemos Por favor, ¿qué pasó? No, no, no No Uno va trabajando Distintas líneas de investigación Lo que ocurre acá No, distintas líneas de investigación Quedó registrado Es público Si lo digo lo que hemos Si lo digo lo que hemos Si lo digo lo que hemos Estoy, estoy Pero algo pasó Estamos trabajando En algunas cositas Está muy bien En el sol Algo pasó Algo pasó Sí, sí, sí De a poco aparece gente que Vos nunca salís a atender llamados Acá en el pase No, no No, no No, no El pase es sagrado Salvo una situación Que viste esas llamadas Que si no atendés Después ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que ocurrió ahora? Fue lo que ocurrió ahora Que si no atendés en ese momento Después, viste No te vuelven a llamar O se arrepienten Le das tiempo a que se arrepientan Pero bueno Sí, sí Ayer La nota La nota de De Verbisky La verdad que me sublegó Una cosa Revictimizando a la víctima Poniendo Citando un dermatólogo Que Un dermatólogo Que no pone Ni el nombre Ni el apellido Ni el número de matrícula Ni Haciendo una pericia Una pericia Berreta Sobre el ojo de Fabiola La verdad Planteando los interrogantes De Alberto Casi haciendo de vocero a Alberto ¿No? Una cosa Insólita Trasladando las preguntas Y las inquietudes La estrategia de defensa De Alberto Fernández Poniendo Un textual De Dora Barrancos Que yo entiendo Y ya a esta altura Digo Debe ser cierto Pero No pone el contexto No sabemos si ese textual De Dora Barrancos Se lo dijo a Alberto Y Alberto le mandó El chat O si se lo dijo A él O si se lo dijo A una radio De la cual desconocemos En términos de lo que es Verbisky Si esa nota La escribiera otro Y Verbisky La tuviera que calificar Probablemente Probablemente Podría decir La reprobara Eso es una operación Eso es una operación Y se indignaría Pero perdón Suponte que vos querés Defender algo No decís que te encontraste De casualidad Con una persona Que te dijo Como si te encontraste Voy al almacén Me dijo el carpintero Que fulano engaña No No es así Me encontré con dos No es así O sea Nadie te pide tanto A mil A mil por hora Lo que pasa es que vos Lo evaluás con una vara De periodista Y tal vez Habrí que hay que Evaluarlo de otra óptica Sí, sí Lo de ayer es una cosa tremenda Como comparación Fíjate que la nota Entiendo de Martín Sivak A Alberto Fernández En El País de Madrid La editora de género Del País No permitió que la publicaran Claro Sí, sí, sí Efectivamente A ver Pero te lo digo Porque es en todo caso Una línea editorial Del mismo matiz ideológico Sí De un diario que venía Además Alberto Tratándolo De otra forma A dar la primicia Para mí Igual Lo quiero decir Para mí Exagerada La decisión Del país Porque La víctima En este caso Tuvo la oportunidad De Dar un testimonio No quiso Obviamente Hay un secreto sumario Pero El testimonio De un expresidente Acusado De violento De género Y acusado De muchas otras cosas Me parece que Es de interés público Totalmente Y creo que el interés público Está por encima De un manual de estilo De un medio Pero aparte Si yo soy La señora Barranco Si me enteré Que se publica esto Y no es verdad Voy a salir al otro día A pedir hablar con todos los medios Para desmentirlo Lo peor es que debe ser verdad Suponte que él diga Lo que diga Lo que quiera También se expone Es exponerlo El tipo piensa esto Chicos A pesar de las pruebas El tipo sigue diciendo Esto es un necio Es un mentiroso Es un Si tenés razón Queda el registro Pongámoslo Queda el registro ¿Me entendés? Queda el registro después Ante la causa Totalmente ¿Cómo voy a censurar algo Que por más que no comparta Lo dijo el señor Lo encomillo Y no me hago cargo De lo que diga el señor Para mí la condición De expresidente Le da un interés público Que está por encima De una cuestión de estilo O una cuestión Vinculada al género Es un expresidente La pareja Del expresidente Que lo acusa Tuvo la posibilidad Hace un descargo Está haciendo Está haciendo Una acusación muy seria En la justicia Es decir Hoy Con la acusación De Fabiola En la justicia El país no tiene Motivo para el cual No publicarlo Porque ya tiene El testimonio de Fabiola Que es ante la justicia Nada más importante Ahí tenés que notar También una escalada De ratificaciones Porque cuando Se produce La primera Digamos El primer trascendido De que se iba a conocer La noticia Empieza Denodadamente Y en forma Intensiva El intento De él De que eso No llegue A aparecer Que evidentemente No da resultado Cuando finalmente Aparece Hay quien le dice A él Che Pero intenta Como sea Negocia con ella Lo que sea Y tampoco funciona Y a partir de ahí Hay un momento Donde ya no hay vuelta atrás Ese momento Y por esto es importante Que la nota La haya dado Ella en forma inmediata ¿Se acuerda Que yo les dije Ella quiere hablar rápido? Claro Sí, sí, sí Y ella habló Se contactó con gente De dos canales de televisión Pero ella quiere hablar rápido Claramente El hecho de que Ella hable públicamente Ya era un punto De no retorno Y la siguiente ratificación Viene con la oficialización De la denuncia Claro Ya es un no vuelta atrás Y son mensajes para él De que acá no hay negociación De la misma manera Mira la truchada de él Que al parecer no Renunció oficialmente al PJ Hizo una carta Pero no mandó ninguna Renuncia oficial No, no Esa nota no entró al PJ Es mentira Es una nota que Incluso es fake No, ni siquiera Yo tengo entendido Ni siquiera él la hizo Bueno De hecho nosotros En el canal Estábamos en TESA Inyuntiva Pero la informó Todo el mundo La informó Todo el mundo Menos nosotros Le corregimos Los errores ortográficos Sí, sí, sí No, no Esa nota No entró al PJ Esa nota es Una fake Bueno, no sé que es peor Hubiera sido mejor Que le haya escrito mal Con malos puntos Con mala puntuación A que no se dé cuenta Que tiene que renunciar Igual te digo No por defenderlo Alberto Fernández Pero ahora que en el peronismo Se quieran despegar de Alberto Ah, sí, sí, sí Lo militaron todos Lo militaron todos Cristina Dijo que iba a ser una El peronismo Que permanece silente Ante el caso De Fernando Espinosa Lo abrazó a Espinosa Nelson Lo abrazó En La Rioja El señor Quintela Que dice que es un problema Lo de la causa Es un problema Que tiene que definir la justicia Lo abrazó a Espinosa Lo abrazó a Espinosa Kicillof que repudió Dijo estar en shock Fue y lo abrazó a Espinosa El peronismo Abraza y cobija A delincuentes Constantemente Sean de género Sean sexuales Ustedes imagínense Que estaría diciendo El peronismo Si hubiera sido El acusado Macri O Milley Por supuesto Por supuesto Bueno Por supuesto El peronismo Que no se enteró De lo de Alperovich No, no Totalmente Exactamente El peronismo Que A ver Los últimos casos resonantes De políticos Vinculados con este tema Hoy salió una nota Que contaba Como la cámpora Tuvo que hacer Una especie de protocolo Para evitar situaciones internas Bueno De prácticas ¿Te acuerdas Cristina? Abusivas Y Ignacio De las dos militantes Que denunciaron A los de la cámpora ¿Te acordás? ¿No es cierto? Bueno Las prácticas machistas Tuvieron que hacer Un protocolo Por decenas de denuncias Sí, sí Que una la practica hoy El diario Clarín Me empujó hasta el baño Cerró con llave la puerta Y me quiso obligar A practicarle sexo oral Recordó ante la prensa Esta mujer Y aseguró Que no era la primera vez Que había habido abusos En la cámpora Claro Sí, sí La cámpora tuvo que ejecutar Al menos En 30 ocasiones Este protocolo Por intentos de violencia Sobre compañeras Bueno Por eso el comunicado Es del Frente de Mujeres De la cámpora Pero yo no tengo No he visto comunicado De la cámpora Como tal ¿No es cierto? ¿Y qué dijo Máximo Kirchner? Obvio Nada Susilés No firmó No firmó Y me parece que no firmó El comunicado de diputados A ver ¿Podemos chequearlo eso? Ni él Ni todos los APAS No, no El comunicado de diputados No lo firmó Seguro La cámpora No sacó comunicado De la cámpora Propiamente dicho Sino el Frente Renovador Tampoco Una cosa tremenda Bueno Pasó el otro día El comunicado de Cristina El comunicado de Cristina Que es un comunicado Donde termina hablando de ella Con un nivel de empatía Sobre Fabiola Yañez Cero Perdón ¿Puedo agregar algo? Estoy hablando Con Florencia Peña En el son Florencia Peña Hoy habló Con Andy Kutnesoff Porque hubo mucha gente Que las indicó a ella Como una también Supuesta o presunta Visita personal Con Alberto Fernández Entonces Corrían esta mañana Los rumores Entre los periodistas Algunos En que ella iba a accionar Con cada uno Y que estaba pidiendo Material audiovisual Gráfico De gente Que la haya Involucrado a ella En eso Le pregunto A Florencia directamente Me agradece por preguntar Le dije Estamos acá al aire En el pase Me puso No corazón No sé de dónde salió Esa operación Pero por lo menos Yo lo aclaré Gracias Un beso grande O sea Ella está tranquila De haber aclarado eso Y también desmiente El hecho de Ir Inicialmente Contra gente Que la hayas indicado Igual yo creo Que han sido Contados Los casos De que la han acusado Fue más de redes Una movida de redes Sí Que de De periodistas y medios Me parece que No ha ido por ahí Ha sido Ha sido motivo De 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 ataques en redes Sí En las redes Sí Pero tampoco Incluso con la foto Del ascensor famosa Etcé Perdón y reitero Que son 8 años Los que dice Que hubo violencia Claro 2016 Y 2024 Son 8 años Sí 8 años 8 años Claro Correcto Por eso Eso tiene importancia ¿No? Insistimos En Buscar la jurisdicción Y se agregan Palabras como Bueno Golpes con habitualidad Y violencia reproductiva Tremendo eso Porque además Sabés que Cristina Ignacio Fabiola Debes saber Por qué Alberto Fernández Quiere llevar Eso a San Isidro Porque ella debe haber Vivido toda la estrategia Obvio Judicial De la fiesta de Olivo Un crédito de cómodas 10 cuotas Para pagar la multa Y nada más Claro Claro Pagó Menos que las infracciones De tránsito Con la fiesta de Olivos Totalmente ¿Te acuerdas que iba a pedir Un préstamo O algo por el estilo? ¿Te acuerdas? Pidió un crédito A un banco muy conocido Sí, sí, sí Por eso digo Así que ella debe saber Por qué Bueno Obviamente está la estrategia Esta de fijar La jurisdicción En los tribunales Estoy viendo ¿Qué significa Violencia Contra Violencia reproductiva? Reproductiva Ah, sí, sí Una posibilidad Es impedir Tener hijos O impedir Un embarazo ¿Qué más? ¿Qué será? ¿O serán los golpes? Claro Porque esto es lo que aparece En la denuncia Claro, claro Efectivamente Bueno, ella lo especificará Obviamente Por eso es tan importante Que se haya confirmado Que mañana va A exponer ante la justicia Sí Sí, claro Bueno Podemos analizar Podemos analizar Una frase Que yo creo que Tiene que ser motivo De análisis En este pase Sobre todo por los oyentes Julia Mengolini Una reconocida feminista Hoy dijo esto La verdad que Yo no salgo del asombro Lo pongo Para que lo escuchen Digo La palabra de Fabiola Valle Bueno También vale poco Digámoslo ¿Ustedes escucharon la entrevista? Después vamos a escuchar Algunos recortes ¿No? Yo no voy a ser Políticamente correcta Ni En extremo cuidadosa Con este asunto Y voy a de verdad Decir lo que creo Sobre esto Creo que tengo Suficiente espalda Para hacerlo Porque tengo una trayectoria Que me sostiene ¿No? Cuando nosotros decimos Yo te creo hermana Eso es un recurso Retórico y político Es un principio general Para decir Miren Durante siglos A las mujeres No nos creyeron Nunca ni nos escucharon Entonces Nosotras en principio Vamos a empezar A escuchar a las mujeres Cuando denuncian violencia Perfecto Esto no es literal Esto no quiere decir Que cualquiera llega Y dice A mi me pasó tal cosa Entonces yo le creo No, no, no Yo te voy a escuchar Y vos vas a tener Que probar Lo que estás diciendo Bueno Murió Murió el feminismo ¿No? Esta chica Que se señalaba A los que A los que Justamente Pedían Pedían El principio De inocencia Bueno Con esto Mira Te digo Apenas se desató Este escándalo Dijimos Otro relato Que se cae Nosotros ya dijimos Lo que dijo Mengolini Lo tremendo Es que lo digan ellos Es decir Que esto era un relato Que esto no era literal Es decir Así es Sí, sí, efectivamente Que era Que lo utilizaron Políticamente La pose política Sí, claro Exactamente Y un recurso retórico Que no tenía que ser verdad Bueno Y muestra la doble vara Termina siendo lo obvio Ahora se entiende Por qué protegieron Alperovic Por qué protegieron A Spinoza Porque esto no era literal Yo te creo Si no sos de mi partido Si no sos de mi partido Mirá la hora que es Si ustedes me tienen acá La verdad Me quedé Porque me gusta No te podés decir No te podés decir Decilo Pero ¿Viste? Que no se dan cuenta ¿Qué esperan Para hacer el programa? Tremendo Tremendo Es lo que ¿Qué esperan para hacer el programa? Te repito Esto es lo más lindo Y la esencia Del fenómeno de Rivadavia Cristina Esta cosa de Efectivamente La gente Ve que cuando hay Esta integración No es que lo ve Enunciativamente Lo ven los hechos ¿No? Claro Es literal Sí No es literal Esto sí que es literal Esto es literal Bueno los dejo Che Ojalá te diga algo más a vos Nacho Ortelli Porque a mí claramente No me 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 Mira Mira para evitar Que me interruben Yo te voy a acompañar Te sigo los pasos Ahora que Se nos escabulle Vamos Se nos escabulle Dale Bueno Que tengas un gran programa Nelson Nelson Nelsi 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 Un beso Nelsi Chau Claudia